Para que la pruebe, si quiero su estaría, también a tres minutos, estaremos esperando un momento en el destino, para que la vida sea fascinada. A Estados Unidos. Para conocer Nayarit. ¿Han creado parte jurídica? Sí. ¿Como promoción? Claro, claro, claro. Buenas, buenas tardes, yo me llamo José Luis Ramírez, soy el cocinador aquí del restaurante Giselle, y estamos aquí cocinando nada más y nada menos unas lisas tatemadas, que es la comida típica en el estado y en el municipio de San Blas, Nayarit, el pescado tatemado, como lo es también el zarandeado, y como es la jaiba al gusto. Bueno, esos son todos los tomarios que tenemos aquí presentes, que ustedes pueden ver, pero la especialidad de la casa es nada más y nada menos que el pescado tatemado, como es la lisa macho, aquí en el restaurante Giselle. Gracias. 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 Gracias.